Está muy hondo ahí, mira que está el remolino hacia ahí va, y miren, está hondo, va así con atarraya o algo, lo que pasa es que digo yo que el agua viene a dar ahí y se vuelve shhh, va a estar bueno de traer, la que lleve a la playa, usted tiene atarraya entonces, si, vos ya lo vio, arpón, también pero no tengo mascarilla, lo quebré, con los lentes, está bueno de venir ahí, con los lentes oscuros, es bueno tener este atarraya para ir a pescar, yo tengo dos atarraya, yo tengo dos atarraya, tengo dos alpones, dos atarraya, uno de hilo cáñamo, del mismo tamaño o más pequeño, del mismo tamaño, y el otro de cordero, y los dos, arpones, dos arpones, pero no tengo mascarilla mismo, lo quebré por burro, se vio, estaba así guindado, o sea lo tenía mi ropero, y a ley cuando abrí de un solo, se cayó, se vio volar, a la madre, ahí está hondo miro yo mucha, si, se ve que está hondo, porque mira que hay como camolino, pero hay buen pescado también, ahí está aquí a peña, mira, si, pero puede que haya, así alambre de ahí también, si, por la maya que han puesto, si, la maya, como ahorita está crecido también, está sucio, hay mucha abeja, como ha llovido, no se mira, hay mucha abeja, hay bastante, que van a bajar, el racimo no, bien, van a bajar el racimo ese, no, no, no se come, no se come, dice por gusto, mejor que se quede ahí, es comida para las pericas, si, pues que ahí está, ese que se lo comieron ya ves, ajá, y otro de que no hay machete, como se va a cortar, es bien largo el cuento de eso va usted, y todo eso da, y todavía le falta que extender, eso ya no, eso ya es suflor, ese ya es suflor, ajá, ya es basurita, si, es la popocha que le dicen va, pero ni aun crece ve, no, ya no crece, ya es suflor, ahí se cae, si, eso sí es lo último, si, pero hay unos que topan al suelo, lo miro yo, ah, porque la mata es bajita, digo, es pequeña la mata, puede que si, no, es mismo, ah, tal vez como la altura de ese, donde está la vuelta de ese, que está sin nave, para el suelo, no, hombre tampoco, no, en serio, ahí la 14 hay, si, la 14, ah, sí, allá, sí, sí, ya es donde es, ya está bien, como acá ya no he visto, va, yo sí nunca he visto plata, no, como se dan, no, en serio, cangrejos será que no hay aquí mucho, yo, yo paré que traigo popos, a ver, oigan, ahorita no está oscuro, es que ya está anocheciendo, pero es ahí está popo, pero para cueviar, para cueviar, ah, cierto, ahí van los pupos, ven, para abajo, para abajo van los pupos, cuidado mucho, por eso está, miren, que tamaño tienen esas matas ustedes, grandísimo, sí, acá donde lo iba a meter ahora, sí, pero lastimosamente no hay coco, no hay coco, sí, usted, ahí, miedo, coco estaba bien, se miraba amarillo, ajá, también esta se mantojó, el coco, el coco, ajá, pero no tiene, no tiene, lastimosamente no tiene, yo tengo cocos en mi casa, pero están muy altos los palos, ya me iba a caer, ahí en tu casa si hay un palo, dos creo que ahí va, nos va a invitar, dos, tres, nos va a invitar ellos, hay como cuatro, pero no baja, yo sí, yo sí me subo, pero ya para abajo ya no encuentro cómo bajar, da miedo va, por lo alto, ajá, se puede tirar de panza, ajá, puro sapo, yo voy a venir, yo voy a venir, perdón, pero, ¿a dónde va a irme? ¿a dónde va a irme? ¿a dónde a seguir? mira, a hacer su bicho, a hacer pipí, va tú, pero le damos chance de aquí, porque si vamos allá, además, la vamos a ir a ver, si ahorita íbamos para afuera, ya también nosotros, porque si no, ahí se va a buscar la pucha, mala, mala onda, y esa es propiedad privada, voy, será que si, aquí no creo que podamos pasar nosotros, va, en estos montitos, bien, ahí veis, donde están los tubos blancos, bajando para abajo, pero mucho monte, ¿a qué, boas? también, da miedo pasar ahí, salen de salcablote, ¿va que sí? si, agomiché, no te da miedo meterte en el monte, bien, me da miedo, porque uno de esas puede encontrar algo y, ¿como qué? como una culebra, ajá, yo, yo escuché la vez pasada que estaba acostumbrada a ir al monte, así dice ella, pero, así dijo la vez pasada, ella dijo que tenía, ¿cuándo dije yo así? que le gustaba salir al monte, ¿cuándo dijo, boi? ya la semana pasada fue, le gusta ir a montear, dijo, me gustaba, ¿a usted ya no le gusta? no, porque, desde hace tiempo que ya no salgo al monte y no, ¿por qué? porque no, ¿hace cuántos meses ya? o años, no hombre, si la semana pasada dijo que a mí me gusta ir al monte, dijo, por alegría no le creo, no, ¿sí? no, no, estaría bien venir así con una atarraya, mira vos, Manuel, para mañana, yo tanteo que hay buen pescado, digo yo, para mañana, pero el detalle es que no haya como alambre, porque si no así se rompe también, lo rompe todo, ajá, en la atarraya mía como así, es grande, es grande, sí, sí, ah, está bueno, tengo dos, uno de Hilo Cáñamo y uno de Cordel, la de Cordel fue que llevaste cada vez, ¿va? ajá, que llevé a la playa la vez pasada, la de Hilo Cáñamo si casi no la saco, no, no, ¿por qué? porque eso los cogido agarra, tiene los suelos grandes, la de Hilo así Cordel sí, barredora, más que todo eso es solo un pescado grande, agarra, como se mide lo que pasa aquí va, ¡no, no, no! me lo he entendido, o sea da algo de cositas estar aquí, pero aquí estamos, para corrí, que tal si se derrumba mucho, no? para que esté barranco encima mire ahí un hoyo, saber que hay ahí, ay pero si logran derrumbar esa, hasta la cosa ay que fue eso es la la wendy va vamos a ver acuérdate michelle será que la wendy es acuérdense bueno se doy la mano que es ay no la wendy veniste veniste acuérdate vamos vamos a la madre sal sal la mochila la mochila la mochila vamos ahora y ahora y ahora para donde agarró no se dieron cuenta no pero que hombre era va que era un hombre va si era un hombre pero no se mira nada quien es usted no se mira no se mira pero a que han acompañado a ese no se no se pero para donde agarró yo lo vi pero para donde agarró yo lo vi yo lo vi pero no mira tampoco no lo vi vengan a separar muchachos que no hay nada 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 o sea que se iría para abajo mire va para la ay ay huella va pa allá que se regresa en el monte será que no se iría para abajo y no samp también que estaba mude ayuda ayuda aquí el obro La jalova, la cargó. Ya medio lo vi aquí lo tenía. Este hueco viene. ¡Estabresco! 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 Creo que es de bota. ¿Va que sí? Lo primero no estaba así. Tal vez ahí estaba afuera y la Wendy venía a orinar. ¿O será que la campanero estaba orinada? ¿La acaparó ahí? Pues la acaparó ahí. A ver si no la vio toda. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Pero para dónde chingados? ¿Se animó a entrarle? ¿Porque si carga pistola? ¿Debe o será que no? Da miedo. No la alcance a ver nada. O algún machete así. Yo que cuando salí ya desde el bordecito, solo alcanzé que ya venía allá. ¿En el hombre? ¿Para qué? Para la madre, pero rápido. Ay, Dios. Es que como nos costó salir por ese montajarral hombre. Sí, ese montajarral hombre. ¿Qué viene ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?